Pantan 10 segundos, 9, 7, 5, 3, 1 segundo. Bohemios en Ascenso. Con toda la información del Club Atlético Atlanta. Hasta las 21. Por Única. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su simbol. Bócalo de infierno. Pante la mano de todos. Bócalo de infierno. Pante la mano de todos. Buenas noches, queridos amigos. Un nuevo programa de Bohemios en Ascenso. Contentos, muy contentos. Demasiado contentos. Enfervorizados. Con mucha ilusión. Así que bueno, ahora vamos a dar paso a nuestros compañeros. No, no puedo decir compañeros. A nuestros amigos. Adelante. Buenas noches, Luis Lorenzo, el Vasco Telechea. Buenas noches, Carlos Espigiel. Buenas noches, José Rosenberg. Una reincorporación, eh. Muy bueno. A todo aquel que mandó mensaje, lo va a tener que guardar. A todos los que decían que no querían que venga más. Mensaje de condolencia. Bueno, se resiste acá el muchacho. Preséntese en sociedad. Buenas noches, Juan Binardi. ¿Por dónde estuvo, don Juan? Paseando un poquito. ¿Estuviste paseando? Sí. Ahora no podés poner en Inasta. ¿Cómo no lo ponen? Ah, sí, sí, sí. Llegó hasta acá. Puede, él puede. Daniel Morón es mi nombre, así que vamos a estar charlando de nuestra pasión. De lo que es Atlante y su mundo. Ganamos. Ganamos. Estamos un punto, muchachos. Como siempre. Ok, no sé, lo crean. Estamos un punto. Olé, 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 olá. Ahí viene la Atlanta por el callejón. Ganando partido para ser campeón. Vamos, Atlanta. A usted, Mirardi, usted que es un hombre serio. ¿Le parece? No, a mí no me parece. Yo no saco el pañuelito hasta que no termine. Nadie está sacando pañuelito. No, lo que pasa es que puro aliento. Puro aliento. Bueno, Atlanta ganó 3 a 1 a Santelmo. Jugó, primer tiempo jugó bien. Después Santelmo hicieron unos cuantos cambios. Pusieron una torre de 2 metros y cuarto. Y le tiraron todo pelotazo para él. Hubo un gol de otro partido. Increíble el gol que hicieron. La verdad, muy lindo. Por arriba del arquero. Se pusieron 3 a 1. Y después siguieron tirando centro. ¿Vos sabés que ese gol, hoy lo pasaron por todos los goles, no picó la pelota? La tiró el arquero, cabeció a un jugador y este sin que pique la tiró por arriba del arquero. Sí, sí. Fue realmente un gol así. Ah, bueno, entonces fue declarado como uno de los mejores goles del fin de semana. Muy bonito gol. Muy bonito gol. Este, 3 a 1. Después Santelmo tuvo varias oportunidades también para aumentar. Y ellos algunos de los balcones que el arquerito disipó fenomenalmente. Para eso está el arquero. Y contentos. Nos venimos tranquilos. Hicimos varias notas. Después, yo vieron algunos cascotes atrás del vestuario. Que tiraban de afuera. Ah, bueno. Por eso tuvimos que salir un poquito urgidos y no pudimos conseguir la lista de precios. Ah, bueno. Bueno, pero hay algún cartel de lista. No, no hay nada. No, no, no. Eso hay que averiguar. Sé que decían ahí las chicas por los comentarios que aumentaron un 15%. Bueno. 36 sopes la... Qué barato. Bueno. Un choripán. Ni un choripán te sale seguido. Bueno, ese es otro tema. Bueno. Cada cosa es su lugar. Luisito, ¿tenés algo? Eh, sí. ¿Tenés un hambre? Uf. Espera, dejame que José me va a dar... Sí, pero antes, antes, antes de todo, pero de todo, de todo, de todo. Bueno, vamos a dejar las líneas de comunicación para que los oyentes se sigan comunicando con nosotros. Recuerden que todavía sigue vigente el sorteo hasta el miércoles próximo inclusive. Si quieren seguir participando con nosotros, lo pueden hacer en vivo llamando al 48546246 o para mensajes al 48568755. También tenemos nuestras redes sociales para que también dejes tus datos y también tus mensajes y qué opinas de lo que quedó el encuentro. Lo podés hacer por Facebook, Manicomio Bohemio Villa Crespo, o en Twitter, arroba Manicomio Bohemi. Recordá que para el concurso solamente dejas tu nombre y apellido y los últimos números 3 de tu DNI. ¿Acabaste? Uf. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a Pons. Pura y exclusiva. Ah, hoy lo pelearon a Pons. Hoy lo pelearon a Lucho Pons. Un saludo, eh. Un saludo para Fernando Marguli que cumpleaños también. Ah, chupamedia. Y una jugadora que es un miembro del club. Muy bien. Pobre Marguli que con nosotros una vez se comió un banderín. El banderín del corno, claro está. Bueno, para Pons que se mejore y toda la fuerza del mundo, que lo necesitamos. Es un buen goleador. O sea que en el Nacional, Pons, vas a tener que en vez de hacer uno por partido, dos por partido. Nosotros queremos que sea dos, ¿no? Sí, dos, que si uno en todos los partidos también está bien. Bueno, José va a dar resultados. Bueno, ya te digo. Bueno, Armenia perdió con Platense 3 a 2. Atlanta le ganó el visitante a Santelmo 3 a 1. Y jugando todo para nosotros, eh. Esto va cada vez mejor. Bueno, Colegial le perdió con Estudiantes 2 a 1. Increíble. Al minuto estaba ganando. Sí, al minuto ganaba 1 a 0. Después en el segundo tiempo se le dio vuelta a Estudiantes. Villa San Carlos Pañuel 0 a 0. Riestra 0, Flandria 0. Lo dieron por internet y me decían ganar Flandria. Para mi problema. Eh, Riestra, perdón. Jugó mejor. Está confundido. A ver. Defensores de Belgrano 2. Entonces te interrumpimos un segundito. Tenemos un asiento al aire. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿quién tiene gusto hablar conmigo? ¡Oh! ¡Cachito! ¿Cómo andas? Cacho, Elquiza, ¿cómo anda usted? Muy bien, hijo, acá ando. ¿Quién te conoce, papá? Un poco más tranquilo porque... Un poco más tranquilo porque veo que mis predicciones están dando fruto. Che, ¿quién fue ese que decía? Colegial y no ganó mal. No ganó mal. Sí, no sabía quién es ese señor. Había uno por ahí. Che, se acopla mucho esto. Escuchame. Bajá la radio. No, no tengo radio, boludo. Estoy con internet. Eso. No, bajá la internet. No, qué nivel. No, qué es la ciencia. Escuchame un poquito. Esto no pasa por lo siguiente. El periodista estrella que tienen en la página... ¿Yo? Dice que Atlanta no juega nada. Estaban mirando los resultados. Decime nombres. No, 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 no. No, no hablo yo. Lo mismo que quiero saber a quién le van a dar la acreditación ahora, ¿no? El periodista estrella dice que no jugamos nada. Sacamos sobre 24 puntos, sacamos 20. 17 goles a favor, 6 goles en contra. Le ganamos a un equipo que hacía 29 partidos que no perdía. Y seguimos diciendo que no jugamos a nada. Pero aparte anticipa... ¿Por qué no se dejan de joder un poco? Todo esto que decís es verdad, ¿eh? ¿Eh? Todo eso que decís, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que hay veces que no es vistoso para los ojos. El tipo es algo que está jugando. Lo que pasa es que hay mucha gente que vive al Barcelona, Real Madrid. Es por televisión. Y claro, Atlanta no es ni el Barcelona ni el Real Madrid, pero sacar 20 puntos sobre 24, me parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es de una cosa, cacho. Yo vi los tres partidos. El de colegial, el de Flandria y el de Fénix este fin de semana. Sí. Atlanta, dentro de lo mal, juega mejor que esos tres. ¿Atlanta? Atlanta juega mejor que esos tres equipos. Que colegial, que Flandria y que Fénix. En este momento de campeonato. Escuchame, José. Yo hace rato que vengo diciendo que colegiales no ganan más. Me están jodiendo ustedes, ¿verdad? Es verdad. Es verdad que lo dijiste. Y ahora, para colmo, te cuento un chimento. Ahora tienen que jugar con uno que está atrás. Escuchame. Ahora tienen que jugar con uno que está atrás nuestro. Con ese de Morón. Con Morón, va a la cancha de Morón, por lo que querés decir. Y vos sabés que si Morón gana, se le pone a tres puntos a ellos, ¿no? A cuatro se le pone. Tiene 22, Morón. No, no, no. 23 tiene Morón. Está bien. Y ellos tienen 29. Se ponen a seis. Está a seis. Está a seis de Morón. Se ponen a seis de colegiales. Pero de colegiales. Si gana... Pasa a tres. Se le pone a tres. Tiene razón, tiene razón. Bueno, muchachos. Lo voy a dejar tranquilo. Lo único que les pido, por favor, es que fíjense a quienes den la acreditación. No voy a poder ir. Quiero que no se teo licitación. No, no. No cambiemos, no cambiemos nada, por favor. Estamos necesitados de plata, porque vos sabés que yo tengo que cambiar la máquina de foto. Si están necesitados de plata, por favor, no acrediten a cualquiera. No, no, yo tengo que vender, tengo que cambiar la máquina de foto, entonces estamos haciendo una vaquita. Una vaquita, a ver quién da más por la entrada, cacho. Vos sabés que hay alguno que para... ¿Viste rápido ese que va a la noche? Hay remate, cacho. Hay alguno que lo baja, que lo paran, boludo. Así que pido, por favor, ese que dice Goemio Pulso. ¿Qué? ¿Vos decís que es un semáforo ese? No sé quién es, pero que lo vea por televisión, viejo. No hay ningún problema, cacho, querés ir a andar, no hay drama. No, no, no. No hay ningún problema. Vos sabés que yo no tengo problema con nadie, pero me gustaría que lo vea por televisión en serio. No, no, perdón, disculpe, pero no he ido a todos los triunfos, ¿eh? Y atenta por esa puta casualidad. Yo fui a todos los triunfos, ¿eh? Disculpe. Yo me muero, boludo. Yo fui a todos los triunfos, ¿eh? No, no, déjenlo, encadérenlo, por favor. Pero no hay ningún problema, si usted quiere ir, vaya, no hay ningún problema. Le cedo a mi lugar. Bueno, amigo, un abrazo, un abrazo muy fuerte a mi gran amigo Carlos Humberto Campocha, que en su momento lo traté de mufa. Pido nuevamente disculpas. No, vino de las Europa tostadito, vino afeitadito. Sí, sí, está bien quemadito. Ah, le quiero agradecer al Campocha que nos hizo, ¿eh? Se ve que comió mucha paella. Bueno, bueno. Bueno, viejo, un abrazo. Y desgraciadamente digo que no puedo ir el sábado. Así que, este, pero mi lugar que no lo ocupe nadie, por favor. Quedate tranquilo. Lo va a ocupar José, quedate tranquilo. Bueno, dale. Un abrazo, viejo. Saludos para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hola, hola. Bueno, me iba a decir, eh... Seguimos anotando. Seguimos anotando para el concurso. Por supuesto. Es que hay camiseta. Media. Te digo. Hay el último CD de Hugo Lobo. Te digo, primer premio, la camiseta alternativa de Atlanta, la número 9. Segundo premio, un voucher para dos personas con gentileza. Perdóname. Sí. Nelson, los últimos tres números. Los últimos tres números. Dale, 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 que te anoto. El Luisito anota. Y Guadalupe también. Dale. Participa. Como te decía, primer premio, una camiseta alternativa de Atlanta, la número 9. Segundo premio, es un voucher para dos personas. Gentileza de nuestra querida Diana Yadognik. Un besito para la madrina, eh. Saludo grande. Y como siempre, las puertas de la radio están abiertas para ella. Tercer premio, un juego de media gentileza de Ocan. Cuarto premio, un CD de Hugo Lobo en solista. Por ahí pueden ser dos. Dos CDs. Vamos a ver. Uno y después se sortea otro. Bueno, esperemos. ¿Y algún otro premio más o hasta ahí? Hasta ahora lo que pude rescatar es eso. Bueno. Alguien tiene algo para donar, para sortear, lo sorteamos. Dale. Muchachos, gente querida, ya saben, pueden participar, llamen por teléfono. Lo pueden hacer por Face, por Twitter. Así que todas las niñas están habilitadas. Un saludo para César Jaime, que nos escucha. Y para la mamá de camisita, para Alicia, que también nos escucha siempre. Exactamente, sí, señor. Fieles, hincha de Atlanta. Fieles, hincha de Atlanta. José, proseguí con lo tuyo. No se me acuerdo de dónde abandoné, pero bueno. Bueno, no importa. Arrancá de vuelta. Empezamos de vuelta. Empecé de vuelta. Pero no me interrumpan, viejo. Perdón. Bueno, me voy a un oyente al aire. Me voy a ir interrumpiendo ustedes. Bueno. Arminio perdió 3 a 2 con Platense. Atlanta le ganó 3 a 1 a San Telmo. Hicieron goles los delanteros. Dos goles a Lego y uno a Jonathan López. Muy bien, muy bien. Vámonos delanteros, carajo. Bueno. Colegiales perdió el local con el Estudiante. 2 a 1. Villa San Carlos 0, Español 0. Riestra 0, Flandria 0. Defensor del Grano 2, Morón 1. Calcazuzo 0, Feni 0. La Voz de Urquiza 2, Taller de Remedios Escalada 0. Barraca Central 1, Comunicaciones 2. Y Almirante le ganó 3 a 1 el Filipe San Suérez. Muy bien. ¿Quién tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros? Hola, buenas noches. Hola, Gabriel. ¿Cómo andás, Gabriel Greco? Buenas noches. Buenas noches. Y estamos acá contentos y preocupados por otro lado. Contentos por Atlanta, que seguimos ganando. Estamos ahí nomás. Estamos respirando en la nuca. Y preocupados por lo que está pasando en la APA. ¿Podés apoyar algo? Sí, la verdad que es un tema preocupante para toda la gente del ascenso, más que nada, ¿no? Hay intereses creados muy importantes para los clubes grandes y quieren tirarnos las mirajas a nosotros con amenazas, ¿no? Así que... ¿Alguna sigue encolumnado atrás de Chiquitapia? Sí, sí, sí. Hoy todo el ascenso, hasta inclusive la C, que no estaba con nosotros, están caminando con el ascenso unido, ¿no? ¿Por qué con amenazas? Porque sí, porque quieren imponer la liga, manejar la ascenso, manejar la plata de ellos y fuera de AFA, ¿no? Que se vayan del AFA y listo, a la mierda. Son cinco menos, estamos todos más contentos y felices. ¿Vos sabés que los cinco referentes de los clubes grandes quieren renunciar si no se da la Superliga? Sí, eso es lo que quieren hacer, lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? Es una forma de apretes que utilizan. Pero no es tan fácil renunciar porque hay varios factores que le afectaría, como los jugadores que darían todo libre, porque ya no pertenece, no están en la órbita de AFA. ¿Y no pueden jugar la Copa Libertadores? No pueden jugar Libertadores y quedarían libres, eso es lo peor. Ah, bueno, entonces no tienen tanto el lazar tiempo del mango. Habría que votar para la presidencia de AFA y ahí decidir, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer, lo que pasa es que saben que pierden hoy, entonces buscan todas las chicanas y todos los apretes posibles para poder conseguir lo que quieren. Ahora, ¿por qué se reúnen primero los cinco grandes y toda la divisional de la B, nacional, C, se reúnen mucho tiempo después? ¿No te parece que había que manejarlos un poco? No, bueno, pero ellos se reúnen siempre, los cinco grandes se reúnen siempre, nosotros no quieren dar explicaciones de nada porque saben que no estamos de acuerdo con lo que quieren hacer. A ver, nosotros estamos a favor de las dos ligas, pero queremos que el reparto sea más justo y aparte que gire la órbita de AFA, no por afuera. Ellos lo que quieren es que sea por afuera, que puedan manejar la plata por afuera, no sobre la órbita de AFA. También hay una campaña de prensa que mete mucha presión, diciendo que todo es un desastre, que todo se administró mal y le están tirando agua para el lado de ellos. Sí, pero acá no hay que olvidarse que todos esos que hablan fueron parte del mandato de Brondona, así que muchos no pueden decir. Ahora todos se quieren despegar del mandato de Brondona, pero ellos fueron parte de eso. Y principalmente Chelqui Vialo, que es el chamullero de aquellos. Uy, pero ahí está, de la prensa. Hola, hola, me hace, justo no hace eco, a ver, si podría llamar de nuevo, como me está haciendo eco, me escucho yo. Perdón, no puedo hablar. Vale, 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 vale. Bueno, eso es lo que está pasando en la AFA. Eso es cierto. ¿Qué cosa? Que el desastre que hicieron en la AFA ya está errado. pero no es que están dando no, no, si es un desastre pero tampoco podés ellos también fueron parte desde que pusieron el fútbol para todos en vez de solucionar los problemas pero vos no podés cortarle los recursos a los otros equipos esto es lo que se trata es cortarle los recursos y no te dejan subir hay que cuidarse Moyano porque por él lo pone de escudo a Chiquitapia pero atrás él no va a querer que le den el 5% como Atlanta, Albois y todo eso bueno Gabriel ¿estás ahí de vuelta? sí, sí, ahora está bien me sigue igual bueno, hablamos solo te hacemos una pregunta y hablamos solo Atlanta, ¿contento? sí, contento porque estamos cerca de lograr ese objetivo que venimos buscando sabíamos que podía ser un proceso de 6 meses o 18 meses pero bueno hoy estamos cerca y estamos muy contentos y bueno vamos a hacer todo lo posible para lograr ese objetivo que todos los hinchas de Atlanta queremos ¿operaron a Pons hoy? operaron a Pons estuve hablando a la tarde con él estaba en la casa había salido todo bien estaba tranquilo así que bueno nada ahora le deseamos una pronta recuperación para que pronto esté de vuelta con la camiseta de Atlanta Gaby del microestadio ¿se sabe algo? microestadio supuestamente esta semana tiene que haber novedades así que estamos ansiosos también esperando eso porque creemos que sea algo muy importante para el club ¿no? pero bueno hay que estar tranquilos y esto lleva su tiempo siempre ¿no? si mucha gente está preocupada y nos pregunta pero no queremos molestar mucho pero la gente quiere saber no si apenas tengamos alguna novedad nosotros la vamos a informar nosotros más que nadie estamos ansiosos por ese tema para que termine todo bien y venimos trabajando ya hace tiempo para que esto llegue a un buen puerto así que la gente lo que le puedo decir es que se quede tranquila que ni bien tengamos alguna novedad la vamos a informar y y y le vamos a decir todas las cosas como son ¿no? Bueno entonces ¿cómo sigue el asunto de NAFA? ¿ahora se van a reunir de vuelta? ¿va a haber elecciones? ¿qué va a pasar? ¿no sabés? No, las elecciones ya están el 30 de junio claro el 30 de junio ya están están para hacer así que que ahora seguramente no sé lo que pasará en esta semana seguramente habrá otras reuniones para tratar de consensuar y llegar a un acuerdo pero pero bueno nosotros tenemos una convicción y estamos firmes en lo que pensamos porque creemos que es lo mejor para el ascenso porque si no va a desaparecer el ascenso porque los muchachos estos quieren todo para ellos entonces hay que defenderlo porque hoy somos un ascenso ¿no? para consensuar tendría que la superliga la liga esta que quieren hacer que sea dentro de la AFA y tendrían que repartir más equitativamente la plata que se consiga claro claro seguro eso es uno de los puntos pero hay varios puntos lo que pasa que ellos vinieron con con el proyecto y no lo dejaron debatir no nos explicaron y y lo querían hacer así de prepo entonces nosotros no lo permitimos ¿quieren el 80% de dinero? 85 sí, sí el 80% después por mérito deportivo después por mérito que lleva más gente o sea todo para ellos en verdad o sea hay migajas para el ascenso ¿no? no, ni en pedo ni en pedo aceptamos así que bueno nada la estamos peleando como la venimos peleando hace rato ya sabíamos que esto podía llegar a pasar en el momento de que votamos a Segura y no a Tineri y y seguimos con ese pensamiento y la verdad que siento que no nos equivocamos ¿no? ¿el ascenso está unido? ¿aló? ¿hola? 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 se cortó se cortó bueno cuidado que está sangrando el teléfono se cortó bueno fue la palabra de Gabriel Greco lo vamos a dejar tranquilo bueno vamos a ir cambiando un poquitito Juan ¿estuviste en el Señor? sí señor hubo una nueva fecha del Señor la tercera este se jugó contra Platense y bueno el resultado no fue favorable se perdió dos a uno pero es un resultado injusto porque fue un partido muy parejo y una desafortunada jugada va un tiro libre que le le rebotó al Papu y lo descolocó al arquero y ya sobre la hora en el momento que Atalanta estaba apretándolo tuvo varias oportunidades de gol y no lo pudo concretar pero bueno el fútbol es así desgraciadamente seguimos padeciendo lo de otros años la falta de jugadores que por un motivo o por otro lo están viniendo uno por trabajo otro por lecciones pero espero que cuando el equipo esté completo ya reaparece aparentemente Rodrigo Stalteri ahora volvió el surdito de Bernardi empezó a jugar con nosotros y aparentemente Osvaldo Cortés va a venir también a jugar bueno esperemos que se arme el equipo nuevamente y yo creo que con esos jugadores vamos a hacer un buen papel desgraciadamente bueno se ganó y se pierde sí se ganó y se pierde pero desgraciadamente estamos dando mucha ventaja tenemos varios lesionados otro bueno de trabajo y qué sé yo no pudieron venir se arma el equipo justo no hay no hay y a veces improvisando este puesto tal es así que se lesionó el arquero y entró y entró el bici pared el bici pared tuvo que entrar y bueno este no lo hace mal pero bueno no es arquero ¿no estuvo demarcado de punta? se ha dicho lo único que hace es escribir con el teléfono vive mirando el teléfono y comiendo sándwich no me diga no lo puedo creer este no es una broma Hernán todos saben que es cierto yo creo que es verdad que estás mintiendo este y bueno ahora esperemos el próximo partido ¿con quién juega? el próximo partido no lo tengo confirmado pero ya había subido con Temperley sí sí hay una especie de bueno no sé de cambio de fecha ahora vamos a averiguar con quién con quién le toca pero todavía no está confirmado bueno esperemos que que levante que levante el equipo sí siempre sí sí porque somos los jugadores y se puede se puede llegar al final buenas noches ¿quién tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros? por ahora el técnico ¿cómo le va? ¿qué tal Aníbal? ¿cómo anda? bien ¿ustedes cómo andan? maravilloso espectacular ¿cómo? espectacular bueno bueno me alegro me alegro mucho sabemos que lo operaron a Pons hoy que salió bien sí gracias a Dios la operación fue muy rápida porque realmente es muy poquito es muy poquito pero bueno ese poquito te lleva seis meses igual es una una lástima pero salió todo bien y ya creo que debe estar en la casa bueno mejor y saludos para él los delanteros se están haciendo goles sí siempre confié en ellos lo que pasa es que hay una desesperación muy grande de parte de todos que que estaban un poco inquietos todos pero la realidad que yo los traje a ellos confiando confiando en ellos y confiando en ellos y entonces yo estoy yo estoy muy tranquilo por eso buen partido el de Atlanta del lunes el viernes el primer tiempo anduvo bien Atlanta generó varias situaciones de gol y un buen pase de Rodríguez para para López para Olego sí yo lo que creo que yo creo que controlamos bien a Santelmo es una cancha muy difícil la cancha no estaba bien y hacía dos años que ellos no perdían ahí y nosotros teníamos que tratar de estar muy atentos a la segunda pelota y después saber que en algún momento nosotros la posibilidad siempre lo de adelante la crean entonces yo le pedí mucha atención defensivamente para que después los espacios aparecen siempre y bueno por suerte salió bien y creo que ganamos y creo que ganamos justamente en el segundo tiempo siempre hay un dilema en el fútbol que dice cerrar los partidos cuando es poner un defensor más o seguir atacando como esto depende como es el partido ¿no? Sí lo que pasa es que no sé si vos compartís nosotros íbamos 3 a 0 y la única forma que nos llevaban eran los pelotazos en una cancha muy chica salteaban en mitad del campo ellos y le metían pelotazo adentro del área entonces cuando hicieron el gol lo que usé fue para reforzar mitad del campo y tratar de acortar las líneas para tratar de que no nos tiren tanto pelotazo un gol de otro partido hicieron sí fue un golazo un golazo creo que si no se me jodó el año pegan el palo no picó la pelota la sacó el arquero el cabeceo y como llegó no picó no picó no picó fue un golazo realmente fue un golazo de la platina parecía que hubiese sido en contra sí parecía que rebotó pero no 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 fue un golazo realmente nos miramos todos como diciendo qué golazo pero bueno ahí también entraron los fantasmas de San Carlos ¿no? no yo qué sé yo ustedes si se acuerdan cuando 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 terminó la guerra y sí y bueno y justo en seis minutos me hicieron los goles son cosas que pasan en el fútbol no nos pasa a nosotros eso le pasa a cualquier equipo entonces tranquilo es que la cancha va a todas las canchas el protagonista entonces a veces nos puede pasar también por seguir atacando poniendo a descuidemos pero bueno estas veces estamos tratando de cerrar el partido y poder quedarnos un poco más tranquilos ¿qué sabemos de Tristán? ¿ayer perdió? ¿no? sí perdió yo no te puedo decir todo Tristán lo que pasa es que no sé qué equipo va a poner ahora pero bueno tiene los delanteros como Facundo Diz y Ackerman Facundo Diz aguanta todo ahí arriba baja muy bien la pelota de cabeza y Ackerman aplica muy bien las diagonales son los dos goleadores y después tienen jugadores como como Bersica Casandoval el Adenero López tienen por afuera también al Cile tiene varios chicos que juegan bien barrientos son chicos que juegan bastante bien es decir un equipo que en sus canchas se hace fuerte y bueno nosotros trataremos con nuestras armas de controlarlo e ir a buscar el partido otra cosa no sabemos hacer ir a ganar el partido en cualquier cancha esa es la verdad y ahora no hay que especular en nada nunca especulamos no especulamos bueno por eso te digo hay empates que a veces sirven si pero bueno eso se lo dije con el almirante Brón y todos me miraron como si estaba loco no 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 le dimos la razón si después le dimos la razón está bien pero primero me miraron como loco si si más o menos si estábamos todos por el piso por eso pero bueno a veces también yo siempre digo lo mismo en el fútbol hay que sumar en el fútbol hay que sumar siempre entonces a veces aunque duela por ahí un empate a veces sirve pero nosotros por supuesto vamos a ir a buscar los tres puntos ahora los cuatro partidos de Atlanta tienen el fútbol más difícil mira desde que empezó el campeonato me dijeron eso ahora viene la racha difícil ahora viene el bueno si siempre son difíciles y yo lo que creo que el contra Atlanta hacen todo un doble esfuerzo y más ahora que es el único grande que está peleando el campeonato ¿no? si por supuesto ¿cómo están los ah mi compañero quiero hacer una pregunta ¿qué tal Aníbal? se cortó ahora se cortó se cortó se cortó bueno bueno ya vamos a intentarlo de vuelta pero acá no pagan el teléfono Nelson comparte una línea buena bueno se cortó bueno yo iba a hablar y se hizo a José no le quiere catestar a ver si estamos intentando Guadá si está se quedó sin batería bueno bueno éramos tan pobres bueno nos comunicamos con Gabriel Greco y ahora nos comunicamos con Aníbal Villeri que bueno está todo viento en popa por la hora con perdón con perdón del trompa me parece que todavía estamos en la línea de Entel no sé preguntale a Nelson con respeto no se quedó sin batería no viste que se quedó sin batería no entendés a Guadalupe que hizo éramos tan pobres éramos tan pobres vamos a la publicidad Guadá todavía no bueno cuando lo quieran ahí estamos vamos a dar unos agradecimientos pernitos a nuestros oficiantes por supuesto agradecemos a todos nuestros oficiantes por bancarnos y decime algunos sí a Mónaco a Más Energía o el Pum Santa Teresita Santa Teresita Carlos Humberto Cambocha sí ¿quién más? ¿quién más? ah acá Luis Lorenzo no no el negocio del Berlín Alfa y Omega bueno si quieren visitar mi perfil de Face tenemos una variedad de máquinas aspiradoras ilustradoras para vender igualmente vamos a compartir ahí en la página de Face del manicomio así que atendemos vamos a la publicidad Ferretería Don Juan lo más completo en ferretería de Gabriel Mónaco un bohemio de ley Bonplan 1523 teléfono 4772 9529 y 4779 2144 info info ferreteriadonjuan.com.ar www.ferreteriadonjuan.com.ar florería Santa Teresita de Carlos Humberto Cambocha flores son amores en la esquina de Velasco y Dorrego un amigo bohemio Casa Ticva compra, venta y reparaciones de máquinas de coser familiares e industriales Batalla del Pari 1125 teléfono 4586 2220 Administración Cartagena Departamentos y Consorcios 155 647 5274 Delivery de bebidas Rosenbeers todo para eventos y reuniones cervezas vinos gaseosas y fernets 156 162 0144 de lunes a jueves de 11 a 3 de la madrugada de viernes a domingos y feriados de 10 a 5 nombrando este programa un 10% de descuento más energía pilas y cargadores para notebooks tablets cámaras de fotos videos gps y celulares siempre acompañando al bohemio cachimayo 46 teléfono 5 294 1955 o al mail javier arroba más energía guión medio web punto com punto ar alfa y omega empresa integral de servicios de Osvaldo Agüero lustradoras aspiradoras maquinaria comercial e industrial venta reparación repuestos y accesorios dicster turbión super speed wap woga woga electrolux exposición y ventas pringles 835 capital teléfono 4 865 8481 alfa omegaservicios arroba yahoo punto com punto ar bohemios en ascenso hasta las 21 por radio carlos pita carlos pita carlos pita carlos pita carlos pita co carlos pita carlos pita carlos pita carlos pita de la costura. Buenas noches, ¿quién tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ariel Rothbard y bueno, soy compañero de José en realidad del trabajo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? ¿Cómo andás? Ya estás anotado, ¿eh? ¿Voy tú, señor Isevi? Sí, sí, sí. En el concurso, ¿eh? Ahora, ahora influí ahí a ver si ganamos. Sí, eso, quedate tranquilo. Acá es todo legal, ¿eh? Pero ya que estás en el aire, ¿cómo viste Atlanta? ¿Cómo estás viéndolo ahora estos partidos que están viniendo buenos? Sí, ya, estamos, no te puedo negar, ilusionados estamos de nuevo, o sea, estamos muertos y ahora de golpe vemos realmente que hay chances reales. Es un equipo que no te llena, es cierto, tampoco los rivales son, tampoco gran cosa, no hay un cuco, tampoco este equipo es obviamente el de 2011. Pero bueno, ahora ya está, cuatro fechas, puede pasar cualquier cosa, ahora sí estamos realmente en condiciones de pelearla. Sí, se nos cayó el goleador, bueno, nada, esperemos a ver si si Olego, como el otro día, la empieza a meter él y no sé, vamos a ver, ilusionados estamos, de nuevo. Bueno, hoy operaron a Pons, ya dijimos, dicen que salió con éxito, así que los delanteros la están metiendo, el viernes le tocó mojar, se sacaron la mufa, se sacaron la mufa de los dos, ¿eh? Así que, los rivales nuestros, ¿nos tienen que temer? Nada, eso, aparte, mirá, si yo fuera hincha de los otros, tendría miedo, digamos, por Atlanta, por no, por nombre. ¡Ah, vos todavía, sí, así me gusta! Que se cae todo eso. Aparte, en verdad, yo hoy, al que vería como más rival sería Flandria, ¿por qué? Porque, digamos, colegiales veo que empezó a caerse, Fénix, que ya se viene cayendo, o sea, pasa que acumuló muchos puntos al principio, una cosa de loco eso, y Flandria es como que siempre hizo una campaña más o menos pareja, y bueno, vamos a ver si se da lo que por ahí tampoco esperamos, que hay que definirlo en la última fecha con ellos. Vos sabés que acá son todos peseteros, ¿sabés, no? Aunque no tengan posibilidades, si hay una monedita, te muerde los dientes. No, no, sí, sí, pero bueno, nada, qué sé yo, hoy la verdad, o sea, por ahí el sábado de fin de semana, ojalá me equivoque, se da vuelta la situación para mal o no, pero hoy daría la impresión como que para mí los que estarían llegando con más fuerza son ellos dos por un tema que a los otros los vio caerse. Sí, nosotros venimos de atrás, con el caballito. Nosotros venimos bien. Ellos tienen el caballito cansado. Recién nos habló Villeri y nos dio un panorama de lo que es Tristán Suárez, que adelante tiene a Ackerman, y a Diz, y a Facundo Diz. Tiene a Diz, tiene un medio campo fuerte, así que... Pero también, ojo, yo no sé si son tres seguidos que perdieron ya, o sea, Almirante, o hay Urquiza local, y no me acuerdo si atrás habían perdido otro también. Sí, sí, vienen de cadencia, Tristán. Tienen tres seguidos perdiendo también, ojo, si no me equivoco. Sí, bueno. ¿Armenio y no güey? El cuarto, claro. ¿Eh? Que sea el cuarto. Ojalá, ojalá, pero que sí, que también, o sea, al que le tengo si mala espina, yo no sé qué puesto cumple exactamente a Diz Tristán, pero al negro vas a ver a los que lo odio tanto. Pero no juega él. No, pero viste, qué sé yo, está ahí y me molesta. Va a motivar, quedate tranquilo. Ojo que también el español sigue ascendiendo, no sé cómo. No, el español perdió hoy. Quedate tranquilo que nosotros vamos a llevar a la cancha un pan de jabón y se va a piantar de al lado nuestro. Bueno, gracias por llamar. Gracias, Ariel. Y ya estás anotado por el concurso. Dale, suerte, nos vemos, abrazo. Gracias. Bueno, José, decime, no te saqué los lentes. No, ya lo tengo puesto acá. Próxima fecha. Sí, ya la tengo acá, mirá. Arranca el sábado, dos seis cinco, se paraliza a Villacrespo. Y a Ledaño. Porque como no se puede ir a la cancha más los acreditados, Atlanta visita a Tristan Suárez. Bueno, 15 a 30, comunicaciones, riestra. 15 a 30, un partido que nos interesa. Para mirarlo de reojo. ¿Comunicaciones, riestra? También. No, comunicaciones, riestra, no. Es el que no importa. El que no importa, Fénix, Villa San Carlos, 15 a 30 el sábado. Después del domingo tenemos, a las dos del mediodía, Talletes en Mienteblón, Estudiantes en Buenos Aires, la Cazuzo, Platense, La Huella y Urquiza. Y acá tenemos otro que no interesa, y mucho, Flandria con Armenio. Armenio no puede seguir perdiendo puntos en el descenso, ¿no? Así que, ojalá que, que le saque un buen resultado. Bueno, ¿qué se puede decir? Defensor de Belgrano con Santelmo. Y la fecha finaliza el martes, con Español, Barca Central, y Deportivo Morón de local con colegiales. 15 a 30 televisado el martes este partido. Así que, esperemos que, que, ganemos nosotros el sábado y esperemos tranquilos los resultados. Yo tengo fe, la verdad, tengo fe, que si no quedamos primero el sábado, quedamos segundo a un punto en Flandria y lo pasamos a colegiales. Tengo fe. ¿Cómo, cómo? Yo tengo fe, que si no quedamos primero el sábado, quedamos segundo y a un punto en Flandria. No, 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 no. Es una... Está bien, cada uno tiene la confianza o no. Son pálpitos. El amigo de izquierda tiene un partido muy difícil. Todos tenemos, todos tenemos un partido difícil. Atlanta, lo que tiene de difícil, que, siempre para ganar campeonatos, tiene que, llevarle unos cuantos puntos al segundo. Y ahora estamos al revés. Pero viene levantada. Todo puede ser. ¿Ustedes acuerdan, con Rantita? ¿Cuántos hechos vamos a hacer? Creo, creo que tenemos la ventaja de jugar el último partido con Flandria. De local. Si viene mano a mano, de local. Por supuesto. De local. Los de afuera no jugamos. Pero, eh... Todos los partidos son muy, muy difíciles. Más, en estas instancias y más porque la incentivación corre por todos lados. Así que, es muy difícil todo. Hay alguna pregunta. Bueno, Atalanta tiene, los veo a los muchachos, los veo con mucho fervor y, y bueno, y le están saliendo las cosas. Hago una pregunta. En caso de igualdad, de puntos al primer puesto hay desempate, ¿no? No, la verdad no te sé. No se define esto por diferencia de alguna ciencia. No, 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 no. Hay desempate, sí. Porque no, no sé si está claro eso. Sí, sí, hay otro partido. ¿Partido de gancha neutral? Sí. ¿Con público de los dos, debe ser? Y, tiene que ser. Pará, por ahí no hay de partido de desempate, así que... Una noticia de último momento, te mandamos un saludo enorme, Alejandro está con gripe tu hermano, así que no va a salir al aire. Un saludo. Así que recién lo llamé, estaba... Esperá un segundito que lo llamo a Monseñor. ¡Monseñor! Venga. Amáos los unos a los otros. Amén. Esto no es... Perdón, ahí me venió un mensaje que me echó a Ariel Roswell, que se llamó recién. Una pirculita, le gustó mucho el reportaje, le hicimos. Ah, hablando, llamó nuevamente Cacho Durquiza, le manda saludos a usted, don José. Gracias. Dice que quiere mandar, dar la vuelta olímpica con usted. Y dejó un mensajito para Lidia Durquiza, que también participa del concurso, ahí dejó los gatitos. Dale, dale. Familia bohemia, sí, señor. Obviamente. Con Cachito es cábala, estamos los dos juntos y de que estamos juntos así, ese pone de este lado y yo de este lado a tanta gana. Pero, una pregunta, ¿le das piquitos? No. No sé. Nos abrazamos cuando hace un gol. Ah, no, no, no. ¿Cómo? ¿Piquito no? Piquito no. Próxima fecha, ¿ya la viste? ¿Eh? Los puestos. Te dije, ¿eh? ¿Está bien? ¿Querés que te diga los rivales de cada uno que le queda? Dame. Bueno, colegiales. A ver. Visita Morón, después juega de local con Defensor de Belgrano, vuelve a jugar de local con Santelmo y termina el campeonato de visitante con el Casuso. Flandria, local de Armerio, visitante de La Guay Urquiza, local de... Perdón, La Guay anda mal también. Sí, está pidiendo el descenso, no puede perder puntos. Y en la última ficha, visita Atlanta. Atlanta. Visita el sábado, como dijimos, a las 12 del mediodía, a Tristán Suárez. Local de Talleres, visitante de Platense y finalizamos con Flandria. Si lo quieren, esperemos que sea como... Acabamos con Flandria, si acabamos. Como el festejo del ascenso, no esperemos. Bueno, y Fénix juega de local con Villa San Carlos, visita Barraca Central, local Riestra, que también está pidiendo el descenso, y en la última ficha, visita Armerio. También. Que también hay que ver cómo está Armerio, porque ya está descendido, ya está. Pero bueno, puede pasar muchas cosas. No olvidate que te he descendido con acá, unos manguitos y sabés que te repientan todo. Un muerto vivo. ¿Por qué hablas de los manguitos? Porque sí, porque no te crees. ¿A qué alta tiene que ascender por mérito propio? No, 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 nosotros no, lo que le van a poner a nosotros para tratar de que no ganen. Carlitos, ¿le has mandado saludos a don Alejandro Spigel, que está engripado? Saludos que te mejores. Mirá, si querés te digo... Medio frío el saludo al hermano. Feísima de la posición. Encima del hermano. decís. Para mí los cuatro primeros ya se cortaron y los de atrás... No, 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 que todo puede ser. Y mirá, entre Fénix y Deportivo Monón ya hay cuatro puntos de ventaja. Y quedan 12. Está bien, pero Monón tiene 23 puntos. Ya está el día con los partidos. Está bien. Está 6 puntos de colegiales. Me parece que 12 sobre 6 es bastante. Y teniendo tantos equipos adelante. ¿Y si le gana colegiales? Sí, está bien, pero los que estamos arriba... Sí, hay que ganar. Está bien. Si gana Atlántico, gana Flandria. Está bien, pero están ahí. ¿Y gana Fénix también Monón? Sí, está bien, pero son 6 puntos, viste, que está bien. Nosotros 5, pero ya después te van a quedar 9 juegos achicando la brecha, viste. Todo es posible. Sí, no, 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 yo no digo que no. Todo es posible. Yo no digo que no. Mirá, lo lindo que tiene en el fútbol es que cualquier cosa es posible. Nosotros estamos a 15 puntos y ahora estamos a 1. Sí. Y con muchas posibilidades. A 15 nos llegamos a 11 que nos llegamos a estar. No, a 15. No, a 12, 12, 12. A 12, 12. No, a 12, 12 llegamos a estar. Y esto es partido a partido. Sí, con eso. Nosotros tenemos que ganar y esperar, ganar y esperar, ganar y esperar, ganar y esperar, son 4 puntos ganados y salimos campeón. Así, ojo. Es pánico. La Tense es un grande y tiene 22. En el escritorio te lo hago. Pá, pá, pá. Sí, la Tense está campeón. La Tense está un punto bajo Morón, así que... tenemos dos pruebas de fuego sin desmerecer a talleres, ¿no? Pero tenemos... En talleres está... Tenemos... Todos a finales. Los dos partidos visitantes son muy bravos. Todas a finales. Tristan Suárez va a ser difícil. Lo mismo ya... Todos los equipos... Escúchame, Atlanta se tenía que salvar del censo y nos tocaba en la última fecha... ¿A qué? ¿Cuándo? Tuvimos que esperar que... Tigre. Tigre. Ah, cuando fuimos... Nos fuimos de local. No, antes de Tigre. ¿Cuánto nos tocó de local y perdimos? Y era un partido súper fácil. Ah, con Camaceres. Con Camaceres. Lo ganó de local y después... Antes de última fecha fue Nové. Antes de última fecha, sí. Después tuvimos que sufrir a ese Tigre. Y Camaceres que le ganamos fácil. Qué manera de sufrir. Hay equipo fácil. Está bien. Hay que ganar y jugar. El técnico dice así. El técnico nos dio una pincelada lo que es Tristan Suárez. Está... Hay que contrarrestarlo para ver si podemos ganar el partido. Seguro. Hay que ganarle. La otra vez íbamos ganando 3 a 1 y reforzó un poquito la punta derecha. Lo puso a guerra en la punta derecha y en el medio campo. Ayudaba en la punta derecha y en el medio campo. ¿Qué? Tenía una cosa, mi hermano. ¿Y ellos siguieron atacando igual? 3 a 1. No, tiraban centro en una torre y dos metros y pijas. Se puede hacer 5 cambios. Poner 5 defensores más. Se iba a ganar el 3 a 1. Seguro, hijo. Dejate de joder. Sí, pero si faltan 20 minutos. Si faltan 20 minutos. No, 20 minutos no. Si llegaba a entrar esa pelota que tapó el arquero Pero faltando 2 minutos. Estábamos cortando clavos ahora. Faltando 2 minutos. Y el arquero está para eso. Faltando 2 minutos. Yo no hablo de que no. Si tenés que armar una línea de 5 igual, claro. Pero ¿cómo vas a armar una línea de 5? A jugar para adelante. No, me sigas ganando por 2 goles. Riestra estaba jugando con 2 en el fondo. El 2 estaba lesionado. Con 2 en el fondo y nosotros todos atrás pasamos la mitad de la cancha. Dejame de joder. No, vamos a hablar de otras cosas. No, ya venimos a hablar de fútbol. No sé qué hablan ustedes. ¿Qué ven? No sé qué hablan. Existió el aguante que lo puso el gol. Aguante. Después todo atrapado, colgado el travesario. No, no, no. Porque los contragolpes... ¿Qué contragolpes? No llegaron nunca. Nunca tuvo más oportunidad de gol. Sí, ¿con Riestra? Con Riestra, no. Con Santel. Falta más, le hicimos 3. Con Santel. Sí, le hicimos 3. ¿Para qué queríamos más? Sí, claro. Al Riestra le ganamos 1 a 0. Dejate. ¿Los goleamos? No, Dios. Bueno, Luisito, ¿algo para contar? Sí, tengo informaciones de futsal. Te digo, los chicos de futsal... Mesteles que son pasteles. Dale. Enfrentaron a Saber. La sexta ganó 8 a 0. La séptima ganó 3 a 1. Y la octava ganó 8 a 1. Con respecto a futsal, tenemos que decir que el día de mañana, a las 17.45 en el Open, va a haber una prueba de jugadores en el Open. ¿Te vas a tomar? Yo soy clase 84, querido. ¿Y qué tiene que ver? La estatura no me da. Aguater. Las chicas de futsal se iban a enfrentar el fin de semana del recreativo a Racing y la tercera y primera a 12 de octubre. Se suspendieron por malas condiciones de tiempo. Se van a pasar todos los partidos. El día 25, miércoles, que va a ser feriado. Y fútbol femenino, 11, cayeron 2 a 0 frente a Sociedad Hebraica. Esto, ruso. Este, tres paisanos. Perdón, ¿y el partido suspendido que hubo piñas? Sí, eso te iba a decir. Por una decisión del Comité de Disciplina de Bafi, están suspendidas por tiempo indeterminada las jugadoras bohemias Adriana Rodríguez y Natela Sergio y Jessica Sosa por parte de Chacabuco. Ah, no, a Nati no. O sea, a Nati la suspendieron. Ah, no, no. No, porque se fue un poquito de boca. Vamos a hacer una movida. Sí, es tan dulce ella. Sí, no. Vamos a hacer, no, vamos a hacer una movida, eh. Vamos a hacer una marcha. Sí, sí, por supuesto. Y este año te quiere hacer el vestuario. No sé si nos van a dejar pasar, eh. Bueno. Ah, por cierto, un saludo enorme para la filial de Carlos Espantalo, en Villorquizo. Saludos. Que acaban de mandar un mensaje. ¿Cuántos son? ¿Sí? ¿Él? Los Rosín y él. ¿Sí? Los tres. Saludos para Leán también. Bueno, vamos ahí redondeando, dale. Dale. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles y el sábado, ojalá que sea con victoria. Ole, 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 hola. Esperemos que siga la ilusión, la gente se esté ilusionando, que ganemos en Tristan Suárez y después esperamos los resultados de los demás partidos. A ver, ¿qué pasa? ¿Ganando nosotros? Estamos bien. Un saludo a todos. ¿Están pasando? No, 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 hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Juan. Sí, yo espero lo mismo. Esperemos ganar. Bueno. Sea como sea. Lo importante es el Lerpe. Ah, ¿viste? Tanto futbolito, todos los jugadores. Y querés ganar como sea. ¿Por qué no le dijiste esa cara a Villene? ¿Por qué no se lo dijiste la cara a Villene? Ah, ¿viste? ¡Vallina! Hay que ganar como sea. Muy bien, muy bien. Hay que ganar como sea. Este me lo pasa por ahí. No, yo también. Este compó. Este compó. El mejor defensa es un buen ataque. ¿Me estás terminando de hablar o no? Bueno, dale. Escuchame, Juan. La mejor defensa es un buen ataque. Yo te coincido con vos. No dejá hablar a nadie. Pero hay veces que... Pero ¿por qué no tenemos necesidad de cortar clavos? Ese es el tema. A veces sí, a veces no. No, no, no. Y bueno, cuando no hay seguridad en los jugadores, tenés que defenderte. A ver, vamos a hacer un aplauso para Guadalupe, que nos aguanta. Un aplauso para Guadalupe, que forma parte del equipo nuestro. Guadalupe, nueva incorporación. No vengas más, Uriel. No vengas más, Uriel. Nos quedamos así. Bueno, saludá. Bueno, buenas noches. No dejá hablar, no dejá saludar. No, si vos le estás... Dejá hablar, dejá hablar. Vos le gritate arriba de él. No, 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 yo le estaba diciendo lo que me parecía. La canción del programa está bien, los dos somos todos locos. Buenas noches y será hasta el próximo miércoles. Esperemos que sea con suerte. Vamos a Atlanta, calles. Vamos a Atlanta, vamos. Chau. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!